Abusadas mamacitas que ya llegó su aventurero Póngase abusada, abusada Yo Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in the ghetto, energy ghetto Party in the ghetto, energy ghetto Hey, energy ghetto, energy ghetto En forecasted to you Tesí mister, energy ghetto tanci'm in the ghetto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!